¡Citivaca, dices que ya tú te vas a otro lugar! ¡Citivaca, dices que ya tú te vas a otro lugar! Recuerda que siempre soy para ti, con todo el alma y con todo el corazón. Recuerda que siempre soy para ti, con todo el alma y con todo el corazón. Recuerda que siempre soy para ti, con todo el corazón.